Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como yo ya les dije en el resumen del Gran Premio México, Lewis Hamilton se coronó campeón del mundo por quinta vez en la Fórmula 1 y es el cuarto título que obtiene con el equipo Mercedes y bueno, recordemos que Lewis Hamilton se coronó pentacampeón del mundo al igualar el récord del argentino Juan Manuel Fangio y bueno, le quedan solamente dos cifras más para alcanzar el récord del alemán Michael Schumacher que bueno, como sabemos todavía sigue siendo el piloto más laureado de la historia de la Fórmula 1 y bueno, recordemos que Hamilton obtuvo hace 10 años que obtuvo su primer título a un año de su debut con el equipo McLaren y bueno, y el resto de sus mundiales fue con el equipo Mercedes y bueno, muchas felicidades a Lewis Hamilton por este logro y bueno, no sé cómo irá la próxima temporada para él en la Fórmula 1 porque bueno, en la Fórmula 1 se vienen muchos cambios de pilotos y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! Gracias por ver el video.